Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Cristian Ritzer Ey, 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 no olvides seguirme en Instagram, estoy trayendo súper contenido por allí Y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar con el video, parceros, quiero saludar a esas personas que siempre están comentando Un saludo para Juan Sebastián Abril Martínez, muchas gracias, parcero Guillermo Ramos Silva, Eduardo Olvera, parcero, muchas gracias, es un parcero de YouTube Luis Ángel González Cuadrado, Juan Valdez RD, D&D Fernando Ramos, muchas gracias por sus comentarios Si quieren salir un próximo video de Cristian Ritzer, solo coméntame por allá abajito Y bueno Ritzer, no me enrollo más porque les traigo unas aplicaciones muy, muy interesantes Creo que alguna de estas te la vas a descargar, en la descripción las vas a encontrar y están de rechupete Así que voy a colocar por aquí mi pantallita, déjenme, yo selecciono aquí, vamos a darle a grabar pantalla Eso es, 3, 2, 1 y... ¡Pum! Directamente ya tenemos nuestra pantalla acá y bueno, vamos a ver las aplicaciones directamente La primera de ellas es una aplicación bastante interesante, tú la estás viendo aquí y te va a servir para que crees una imagen bastante llamativa De lo que es directamente tu rostro para tu perfil de redes sociales Con esta aplicación vas a poder colocar unos efectos geniales Pero bueno, básicamente aquí en la parte de abajo tenemos collage, tenemos espiral, tenemos goteo Supongamos que vamos a seleccionar goteo Vamos a darle galería para seleccionar nuestra foto o también podemos darle cámara para capturar una foto de nosotros Aquí le damos galería y vamos a seleccionar una fotografía nuestra Que la tenemos por aquí, eso es, vamos a darle por ejemplo clic a esta Ya la tenemos directamente aquí y como tú te estás dando cuenta Podemos hacer muchas modificaciones en cuanto, miren este goteo Tú estás viendo para crear lo que es una imagen bastante llamativa Podemos hacerla con ese efecto como tú lo viste ahí o simplemente con este que es como un 3D Es bastante interesante En segundo plano podemos colocar este efecto en la parte de atrás Mira como se ve genial, o sea dime si no se ve cool Y puedes crear una fotografía bastante llamativa Digamos, la dejamos así, le colocamos aplicar Y podemos por ejemplo colocarle un filtro ¿Qué tal? Miren este filtrico a la fotografía Con este se vería súper genial Aplicar, podemos colocar incluso stickers si queremos stickers Tiene muchas opciones Pero bueno, aplicar, guardar y ya estaría La puedes compartir en cualquier red social Guardarla en tu teléfono con Android Y se ve bastante, bastante bien Tarceros, la segunda aplicación la tenemos aquí Se llama Mentes Millonarias Recuerda, todas las apps las vas a encontrar en la descripción Tú desplegas la descripción o en el primer comentario fijado Y vas a encontrar todas estas herramientas que yo te traigo Para que tú las puedas descargar Ahora, vamos a darle siguiente, siguiente, siguiente Esta aplicación ¿Por qué me gusta? Básicamente como tú te estás dando cuenta Aquí tenemos muchas opciones en cuanto al tema de motivación Si tú eres una persona que está un poco de caída Que necesita como algo de motivación O simplemente quieres como una inyección de energía en tu vida Esta aplicación te va a servir muchísimo Por lo menos en lo personal a mí me ha funcionado bastante, bastante bien Vamos a tener, por ejemplo, videos motivacionales Tenemos audiolibros Libros muy interesantes Padre rico, padre pobre Cosas de motivación bastante interesantes Audios que te motivan día a día Tenemos artículos Libros para que tú te puedas sentar a leer un rato ahí con tu smartphone Pero también vamos a tener muchísimas imágenes interesantes Para compartir en redes sociales Vamos a tener como esos mensajes positivos Esos mensajes que te van a inyectar como de buena vibra Buena energía y sobre todo focalizarte y tener una mente millonaria Una mente de millonario para que puedas atraer toda esa buena energía Pero bueno, esta aplicación es bastante interesante Te la dejo en la descripción Te lo digo, es una de las herramientas muy, muy pro que yo utilizo Ahí te la dejo para que te pueda funcionar La siguiente aplicación está bastante llamativa Aquí te la tengo Es una herramienta que te va a permitir tener muchísimo contenido Para que puedas disfrutar directamente desde tu casa Vamos a tener la herramienta en la descripción Tú simplemente la descargas, la instalas Y aquí la tienes De verdad vas a tener bastante contenido Mira, tenemos incluso categoría Muy buenas opciones para que tú puedas entretenerte con tus amigos Con tu pareja, en tu casa, con tu familia Mira toda esta cantidad Simplemente, pues nada Simplemente tú seleccionas la que tú quieras Simplemente le das un clic Y ya vas a tener, digamos, directamente Todo el contenido en tu Android De verdad está muy genial En la descripción te la voy a dejar Para que la puedas tener La siguiente aplicación me encanta bastante Es una locura total Bastante útil esta aplicación Android Directamente, recuerda, todas en la descripción Y se llama Wallpaper Sólido ¿Y de qué va? Deja volar tu creatividad, parcero O sea, Richard de corazón Que estás viendo este video Déjala volar Puedes darle clic en pintar Puedes hacer un monacho que tú quieras Puedes hacer lo que a ti se te antoje Básicamente Puedes darle crear Y aquí en crear, por ejemplo Seleccionas un fondo Tú le das aplicar Y ya estaría Pero lo genial de esta herramienta Es la sección de pintar Porque básicamente tú le das galería Puedes seleccionar, por ejemplo El afotico que nosotros acabamos de crear Con la otra aplicación La seleccionas Le das chulito Mira, ya la tienes acá Para que crees un wallpaper Puedes darle un cepillo Puedes darle un pincel Simplemente tú lo puedes Modificar como a ti se te antoje O puedes también seleccionar Un color sólido O sea, puedes tener muchísimas Y muy buenas opciones Mira, por ejemplo Aquí tienes sólido Texto Puedes agregarle un texto A tus wallpapers O sea, está una locura total Te la recomiendo bastante Y mis bros Le dejo a todos ustedes Esta herramienta Que está súper poderosísima Está muy, pero que muy buena Es bastante útil En la descripción la vas a tener Esta herramienta ¿Qué te va a permitir? Simplemente Como tú te estás dando cuenta acá Vas a poder elegir Digamos un song Algo que te guste a ti Por ejemplo Vas a escribir Y directamente Vas a tener unas opciones Bastante llamativas Aquí en los tres punticos Para que tú le das clic Mira como Directamente puedes seleccionar La primera opción La segunda opción Y todo va a quedar En tu teléfono Luego esto lo puedes compartir En redes sociales Porque vas a tener Directamente los clips En tu teléfono O simplemente vas a tener Los audios Bastantes geniales Para que tú Con cualquier reproductor Lo puedas tener De verdad Está súper interesante Muy útil Esta aplicación Bastante poderosa Y creo que te puede funcionar En la descripción Te la voy a dejar Para que la puedas utilizar Y bueno Ritzers Muchas gracias por ver este video Recuerden yo soy Christian Ritzer Una vez más Puedes seguirnos En todas nuestras redes sociales Incluso tenemos TikTok Si llegaste hasta el final Del video Y también estás en el estreno No olvides comentar El corazoncito blanco Para que te podamos saludar En el próximo video De Christian Ritzer Un abrazo Espero que te vaya muy bien Por aquí te dejo Muchísimo contenido Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!